hola bienvenidos a esta la tercera cápsula del taller de canto y hoy los voy a invitar a entender un poco cómo funcionan los distintos registros de la voz para saber cuál es mi registro cuál es mi forma natural de cantar bien y algunos ejercicios que nos van a servir para preparar la voz para antes de cantar si lo queremos hacer obviamente en un contexto un poco más serio y también algunas formas de cómo abordar ciertos géneros musicales para poder cantar bienvenidos bien las voces según su registro según su tesitura vocal que como el color como la forma el tono se puede entender cierto de mi voz existen algunas divisiones por ejemplo en para las mujeres en los registros femeninos existen las sopranos que son voces que son muy agudas las meso soprano que es un término italiano que significa medio entonces son voces que tienen rangos agudos pero también rangos un poquito más graves y las contraltos en este caso son como las voces más graves femeninas en el caso de los varones tenemos los tenores que son registros agudos los varítonos que son un registro un poco más medio o sea yo puedo llegar a notas agudas pero también puede ganar notas graves y los bajos que como dice la palabra son notas mucho más graves en síntomas un poco más roncas por decirlo de alguna forma bien en este caso yo soy un tenor pero por ejemplo algunos tenores que son alcanzan notas mucho más agudas sobre todo los tenores líricos ya los tenores profesionales igual que la soprano en este caso nosotros como no somos cantantes ni profesionales ni de ópera ni líricos nos manejamos en algún rango un poco más medio bien y que es la invitación que les quiero hacer también a ustedes bien ok cómo saber cuál es mi rango vocal primero si yo hablo tal como lo estoy haciendo yo y tengo una tendencia a ser un poco más aguda mi voz es porque a lo mejor puedo ser tenor o puedo ser un varítono depende si puedo por ejemplo alcanzar alguna nota más un poquito más grave cierto como lo que estoy haciendo ahora que yo lo estoy forzando no es algo natural bien o en el caso de las mujeres cierto si tenemos la misma idea de tener así como una 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 voz un poco más aguda ok o más media o más grave bien y para eso hay un ejercicio ok que se los voy a enseñar ahora yo tengo un pianito acá lo voy a mostrar ya que no se ve muy bien en la pantalla pero ustedes también lo pueden pueden ocupar si tienen por ejemplo un teclado en la casa o también puede ser si es que tienen una melódica también les puede servir porque nosotros lo que necesitamos acá es tener la tonalidad el tono bien por ejemplo ese es un do que lo puedo hacer aquí también en la melódica o con una guitarra por ejemplo una guitarra también puede ser para que ustedes se puedan apoyar bien vamos a partir del 2 central el 2 central tal como dice la palabra que está al centro del teclado lo voy a mostrar igual aquí voy a mostrar es esta notita a ver si se ve este sería el 2 central bien y vamos a hacer un ejercicio primero ascendente para saber hasta qué notas altas puedo llegar y luego descendente para ver qué notas hasta qué notas más graves puedo llegar bien vamos a hacerlo con la m y la a y después cambiamos la vocal en el caso de los hombres tendría que hacer este tono en el caso de las mujeres bien o algún hombre que tenga un registro más agudo también lo puede hacer en este en este en esta digamos en este rango bien yo lo voy a hacer en un rango un poquito más más común cierto y voy subiendo como lo voy a hacer con tres notas do re y mi o sea voy a hacer esto no olviden y si vieron la cápsula anterior es que nosotros tenemos que inspirar cierto inhalar por la nariz llenamos nuestra capacidad aeróbica digamos torácica que nos permite llenar los pulmones con toda su capacidad ocupar los resonadores faciales cierto que tenemos aquí en la nariz que son espacios donde el sonido llega y vibra y me permite cantar con más fuerza y con más consistencia entonces una vez que tomo el aire cierto me lleno de aire y hago la nota lo hago de nuevo lo puedo hacer tres veces o cinco veces eso depende de cada uno bien yo recomiendo que en una primera instancia lo hagamos tres repeticiones voy de nuevo tomo aire por la nariz de nuevo yo lo estoy haciendo con la voz muy colocada en esta zona de acá colocada significa que yo siento como que el sonido está en esta parte de acá ok porque hay un trabajo previo cierto pero no tienen que hacerlo igual que yo no tienen que no es la idea simplemente me interesa que ustedes puedan seguir y voy subiendo medio tono entonces si lo voy a hacer con un teclado por ejemplo voy a tocar la tecla negra solamente para guiarme o sea voy a hacer esta nota esta es la nota guía la voy a mostrar aquí estaba en el do recién ahora subo a la nota que está acá que sería un do sostenido bien y voy subiendo medio tono más medio tono arriba medio tono más arriba y voy subiendo tono voy a enviar la grabación del teclado para que ustedes también puedan ejercitar con el video que les voy a enviar ok pero para no alargar más esto cuando ustedes sientan haciendo este ejercicio que hay notas altas que no pueden hacer porque les cuesta más entonces mi rango vocal va a ser desde donde empecé hasta donde pude llegar si son notas que yo siento que son muy altas muy agudas es porque a lo mejor mi rango vocal es ser un tenor o una soprano si tengo un tope desde la nota que empecé hasta una nota alta que yo considero que ya me cuesta hacer es porque a lo mejor soy un barítono por ejemplo vamos a tomar de referencia la nota sol esa nota sol y voy a hacer el mismo ejercicio lo voy a hacer sin colocación de nada simplemente lo voy a cantar me llego puedo hacer ese ejercicio sin ningún problema no me canso no me cuesta si algún varón hace este ejercicio y ve que en la nota más alta en esa nota le cuesta un poco ya es porque a lo mejor su registro vocal es más grave es más tirado al barítono a lo mediano aquí ya estamos jugando en tonos un poquito más agudos lo voy a hacer me voy a saltar y voy a hacerlo con un do agudo ese es un do agudo como yo soy tenor entonces yo puedo hacer esas notas de manera cómoda pero por ejemplo alguna a lo mejor le va a contar hacer esto por lo tanto yo llego hasta ahí y me tiro hacia abajo ¿bien? ese ejercicio yo se los voy a enviar también lo voy a colocar para que ustedes lo puedan ver y saber ejercitar y saber cuál es mi rango de voz eso es para los que en cierta forma somos más tenores o tenemos un registro de voz un poquito más agudo ¿qué pasa con los que tienen un registro de voz un poquito más grave? desde el mismo do central que les muestro el principio hago el mismo ejercicio pero hacia abajo para los que tienen o quieren saber si su registro es un poco más grave ¿cierto? puedo partir del do pero no del do central sino que del do de la octava inferior o sea lo voy a mostrar acá si este es el do central bajo siete notas hasta llegar al do que está acá que es mucho más grave entonces hago el mismo ejercicio y voy subiendo medio tono ¿no es cierto? y así sucesivamente hasta que yo considere que las notas más agudas me cuesta entonces quiere decir que yo en este caso tengo un registro más grave o sea más de bajo o de barítono si alguno quiere experimentar más a partir del do que les mostré recién pueden ir bajando y así sucesivamente y una vez que nosotros ya tenemos identificado cuál es nuestro registro podemos cantar canciones y elegir las canciones en relación a eso un ejemplo y quiero mostrarles un ejemplo de una canción de Fito Baez Fito Baez es un cantante argentino cuyo registro está ligado a algo mucho más agudo ¿ok? voy a tomar de ejemplo la canción 11 y 6 de este artista lo voy a hacer primero sin preparación sin ocupar los resonadores faciales simplemente lo voy a cantar como si estuviera en una fogata en una fiesta atención si se fijan la nota más alta fue con poca fuerza se cayó un poco eso es porque no estamos haciendo la técnica de tomar el aire ocupar el diafragma que es este músculo que le mostré en la cápsula anterior que hace presión en el abdomen hacia abajo y eso permite que el aire yo lo pueda aprovechar de mejor manera por lo tanto mi voz va a salir con más potencia al hacer este ejercicio de hacer esta presión hacia abajo con el diafragma además no ocupo los resonadores faciales sobre todo los resonadores que tenemos aquí en la nariz lo que puede producir que yo tenga un sonido un poquito más nasal pero que si no los ocupar bien también puede ser algo muy molesto para escuchar por lo tanto son detalles que tenemos que considerar y que nos pueden servir para mejorar la forma en la que nosotros cantamos lo voy a hacer ahora en la misma sección del tema pero con la técnica que hemos visto entonces respiración por la nariz respiración abdominal lleno mi capacidad torácica y de pulmones al máximo que puedo y en las partes altas sobre todo ocupo los resonadores faciales este mismo procedimiento lo pueden hacer hombres y mujeres en un café se vieron por casualidad cansados en el alma de tanto andar ella tenía un clave en la mano cuando yo cuando yo hago el apoyo y ocupo los resonadores faciales la nota va a sonar con más potencia última vez en un café se vieron por casualidad cansados en el alma de tanto andar ella tenía un clave en la mano en la parte alta ella tenía ocupo el apoyo hacia abajo y los resonadores faciales en este caso el resonador nasal ella tenía un clave las letras las vocales E e I generalmente se colocan en esta zona cuando las canto o cuando hablo incluso ya que al hacer la E y la I estoy enviando sonido hacia este lugar ¿ok? ese es un ejemplo de un cantante que es tenor que domina notas agudas ¿bien? bien entonces vamos a les voy a dejar ahora un ejercicio les voy a mostrar un ejercicio con el cual también nosotros podemos preparar nuestra voz al momento de cantar o antes de cantar y también ver mi registro y poder desarrollar también la técnica ¿cierto? la técnica la cual las notas me salen a mí con consistencia todo se trata de eso se trata de que la nota que yo voy a hacer sea una nota consistente con fuerza afinada sobre todo ¿bien? entonces vamos a partir en en la nota La acá y vamos a hacer un ejercicio que tiene las siguientes siluas lo voy a hacer lento lo voy a hacer lento Ese ejercicio está diseñado para que nosotros podamos ocupar los resonadores faciales específicamente los resonadores nasales si si nena na no 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 na si nena na no 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 na si quieren pueden poner un ritmo detrás apoyando este ejercicio ¿ok? y recuerden siempre vamos a ir subiendo medio tono para ir desarrollando el ejercicio voy aire por la nariz no se olviden del apoyo abajo el apoyo sobre todo las notas altas y resonadores faciales un detalle importante también es al momento de decir ¿cierto? las palabras las vocales las consonantes es abrir la boca y articular lo mejor que se pueda yo como soy un poco barbón no se me nota tanto pero es importante que también lo tengamos presente el hecho de articular bien abrir la boca si es una A una A hacia abajo si es una E una I una O o una U con la boca bien estirada ¿cierto? para que se nos entienda lo que vamos a cantar también que es súper importante no solamente basta cantar afinado sino que tiene que extenderse lo que yo estoy cantando ¿bien? entonces este ejercicio lo pueden hacer partiendo de la nota La o en este caso si tengo un registro más grave lo pueden hacer del mismo La pero el más grave hasta acá si ne na na no no na si ne na na no 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 bien en este caso lo voy a hacer en el La de acá arriba si ne na na no 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 si no sé hacer las notas que estoy cantando simplemente pongo la primera nota para guiarme si ne na esa es la primera nota si si ne na na no 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 na si ne na na no 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 ok yo voy subiendo medio tono así como les dije al principio hasta llegar a la nota que ya yo siento que me cuesta un poco más hacer bien bueno espero que les sirva estos pequeños ejercicios estos pequeños datos nos vemos en la próxima cápsula y un consejo es que canten lo que más puedan lo que más quieran pero no se olviden de ocupar esta pequeña técnica no esta pequeña técnica sino que este pequeño consejo en relación a la técnica para que las notas les salgan afinadas les salgan consistentes esa es la mejor idea un ejercicio también que podemos hacer es ponernos un lápiz afirmándolo con los dientes y hablar ese ejercicio no es solamente para la música sino que también se le enseña mucho a los niños que tienen que son un poquito se demoran un poquito más en hablar y se les pone un lapicito aquí entre los dientes y hablo digo cualquier frase cualquier palabra y también lo puedo llevar al canto puedo elegir la canción que me gusta me pongo un lápiz me pongo a cantar el lapicito acá ¿para qué? para forzar a los músculos que tenemos aquí sobre todo los músculos vocales para que las palabras se puedan articular mejor y se entienda el mensaje que nosotros queremos entregar a través de la música bien espero que les haya gustado cualquier consulta me la pueden hacer al mail así que les mando un abrazo y que estén bien adiós